El aumento de la violencia hacia las mujeres y los casos de femicidio son una lamentable tendencia que no solo se observa en Chile, sino que también en todo el mundo. Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, el 38% de las mujeres del país son violentadas en el hogar y según CIPER Chile, en los últimos años la tasa promedio de muertes por violencia de género es cercana a un 25%. Este es un problema del cual debemos hacernos cargo todos. Conversamos con el psicólogo Mauricio Valenzuela en la entrevista que les invito a ver a continuación. Estamos hoy día en el programa junto a Mauricio Valenzuela, psicólogo clínico, amigo de la casa, amigo doctor en casa. Gracias por recibirnos hoy día, Mauricio, para hablar de este tema. De corazón, gracias por invitarme y acordarse de mí. Violencia de género es un tema agudo, un tema que duele, un tema que se ha hecho latente en este periodo de confinamiento, de cuarentena y donde hemos tenido que lamentar varias noticias, fallecimientos, mujeres lesionadas, dentro de un contexto que nos preocupa. Mauricio, yo sé que esto es policausal, tiene muchísimas causas y podríamos estar hablando mucho rato de esto. Pero para que podamos entender, para que podamos contextualizar desde tu mirada, desde tu experiencia, ¿a qué se debe el aumento de los casos de violencia de género familiar en este periodo? Mira, en general es adecuado, creo yo, entender las problemáticas en general, en el área de la salud mental y en toda salud, en los contextos. Creo que se dan dos variables al menos importantes. Uno es visualizar este problema desde un contexto, pandemia, miedos, encierros y todo lo que esto conlleva. Nos ha permitido visualizar un problema que es un problema histórico, es un problema que se arrastra desde, te lo voy a decir en términos categóricos casi, que se arrastra desde siempre. Y me parece maravilloso tener la oportunidad de poder conversar hoy día y visualizarlo de una manera y entender la importancia y sobre todo la urgencia de darnos cuenta como sociedad de este gigantesco drama que tiene que ver con la violencia en general. Y dentro de esto que yo denomino el monstruo de las mil caras, una de esas caras es la violencia de género. Sí. Ahora, existen claramente distintos factores. El tema de estar conviviendo en el mismo espacio, de tener una dinámica que quizás antes no se tenía, ¿no es cierto?, donde entraba, salía, quizás las conversaciones eran más superficiales, quizás habían índices o habían algunos amagos de violencia. Y hoy día esta convivencia quizás ha forzado esto. ¿Es lo que yo pienso de por qué se ha manifestado esto? ¿Cuáles son o qué razones ves tú más allá de lo que yo comento hoy día y que podrían estar detrás de este aumento de las violencias? Bueno, es muy interesante este tema y lo que tú estás planteando. Sin duda, sin lugar a duda, una de las cosas que ha agravado aún más el problema es esto de que en la antigua normalidad, por decirlo de alguna manera, las parejas, las relaciones interpersonales en general, llámese familia, núcleo cercano, tenían una cierta cantidad de horas de convivencia, que eran bastante inferior a la cantidad de horas que hoy día se tiene producto de esta pandemia y de la cuarentena. Es decir, las horas de convivencia, y si a eso le pones el agravante de que los metros cuadrados per cápita, por decirlo de alguna manera, donde tú tienes que convivir esa relación, es muy reducido. Indudablemente que eso aumenta significativamente los roces. Y estos roces, ante la poca capacidad que tenemos culturalmente, porque aquí hay un tema de fondo, que tiene que ver con la educación y con la manera en que nos relacionamos, todavía sigue siendo una, comilla, solución fácil, la agresión, el sometimiento del otro, ante la diferencia muchas veces de opiniones, de roces, de maneras de convivir, donde queda obviamente reducida la tolerancia, la empatía, la comunicación y todas esas herramientas que nos permiten construir una mejor convivencia en la cotidianidad. Correcto. Ahora, yendo no solamente a este periodo, a este tiempo en el que estamos viviendo de cuarentena, ¿existe por parte de la mujer miedo todavía a denunciar? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de las brechas socioeconómicas también, que son un factor que también puede gatillar esto? Existen distintas razones, comillas, por las cuales una persona no denuncia. El tema de la violencia me da la impresión a mí que en este país y en el mundo general, pero como estamos en Chile hablemos de este país, el tema de la violencia nunca se ha abordado con la seriedad, la rigurosidad, la importancia y la urgencia que esto tiene. Y esto como todas las cosas, fíjate que, paréntesis, este asunto de la pandemia a mí, y me gustaría que como sociedad, nos dejara una tremenda enseñanza que tiene que ver con la prevención, así como hay que prevenir con la mascarilla, con lavarse las manos. Bueno, en el tema de la violencia, el tema de la prevención y en el tema de las patologías en general, el tema de la prevención es un gran tema. Otro tema tiene que ver con la trazabilidad, palabras que se nos han incorporado en nuestro lenguaje. ¿Ok? Usémoslo entonces. Trazabilidad. ¿Cuánta trazabilidad hay desde los niños pequeños para ir testeando en que van desarrollando ciertas conductas agresivas? Generalmente, no siempre, pero generalmente en un porcentaje importantísimo, en círculos cercanos, llámese familia, entorno, colegio, donde la violencia incluso está validada. La violencia de género, por tanto, también está validada porque pareciera ser que la violencia es como, oye, que le ponés color, que importancia tiene. Entonces, el tema de la prevención y el tema de la trazabilidad en el sentido de, ojo, cuando un niño desde pequeño empieza a mostrar ciertos rasgos agresivos, como cosas súper simples, súper concretas, maltrato a sus mascotas, maltrato a sus compañeros, maltrato incluso a sus juguetes, pescar, desarmar, agresividad. Creo que es tiempo de empezar a trabajar con esos niños, porque el tema tiene que ver cómo trabajamos desde los niños, desde la primera infancia, digamos, para ir formando ciudadanos donde la opción violencia no esté en el maletín de herramientas que tiene el maestro para usar para solucionar problemas. Entonces, es un tema extraordinariamente interesante que a mí me parece que debiese ser este el momento que como sociedad, ya que estamos en este aprendizaje pandemia y post-pandemia, entender la importancia y el daño infinito de que causa la otra gran pandemia que nosotros tenemos que abordar como tal, que se llama violencia. Y dentro de esa violencia, obviamente que está la violencia de género que da cuenta de una sociedad y de una cultura en general donde el más grande, el más fuerte, comillas, le gusta someter, humillar, controlar al comilla que cree o supone es más débil. Ahora, en ese mismo hilo de la conversación, en el tema de la prevención, en la detección temprana de la violencia o de rasgos violentos en nuestros hijos, quiero seguir ese hilo conductor porque quiero llegar a otra etapa que es la adolescencia, que es la etapa de los pololeos. Hoy día tenemos agresiones y tenemos violencia en el pololeo. Entonces, también dar señales a través de nuestro programa a los papás, a los jóvenes, a las jóvenes de cuáles son los rasgos que uno podría detectar de esta pareja, de este pololo, que pueden hacer sospechar de que esta persona en el futuro se podría convertir en una persona que maltrata. El tema de las relaciones interpersonales, cuando yo empiezo en la adolescencia, adolescencia, aquí, comillas, aproximadamente, que ha ido cambiando, eso es interesante también otro tema, que siempre hablamos como desde los 12 hasta los 17, 18, se supone que ese es el rango cronológico donde nosotros hablamos de adolescencia, donde los seres humanos estamos en un proceso de desarrollo físico, cerebral, orgánico y mental extraordinariamente interesante. Es donde muchas veces aflora el mal aprendizaje inicial que viene desde la infancia y que muchas veces tiene que ver con el entorno. Y aquí no se trata de buscar culpables, se trata de buscar responsables. Generalmente los niños hemos aprendido a partir de la experiencia que tenemos como hijos, observando la relación de comillas de nuestros padres, casados, no casados, separados. Es decir, el tema de la imitación en nosotros los mamíferos en general y en particular entre nosotros los seres humanos no solamente pasa por aprender en la pizarra, también pasa por aprender en la cotidianidad de la convivencia. Y en la cotidianidad de la convivencia nosotros tenemos cifras escalofriantes donde se calcula aproximadamente porque ni siquiera como no se hace esta tratada de estabilidad ni siquiera tenemos cifras así claras y contundentes y transparentes. Entonces aproximadamente nosotros hablamos que en el 70% comilla de las relaciones de familia y entender familia no solamente padre-madre, abuelos, entorno, familiar, incluso cename que constituye una familia, todo eso, los porcentajes son de violencia que denominamos intrafamiliar son vergonzosos, son altísimos y eso es caldo cultivo obviamente para que cuando tú entras a un periodo de adolescencia y tienes que iniciar tus relaciones interpersonales con otra persona a partir de tus afectos entonces probablemente tú vas a seguir imitando y teniendo comportamientos conductuales que repiten el patrón conductual llamado violencia. En cosas prácticas como tú muy bien señalas llevemos esto a la práctica al día a día a las cosas que están pasando en una relación por ejemplo donde el pololo no sé pregunta permanentemente dónde está la pareja qué estás haciendo esta como persecución que existe el tema de la alteración que puede o el buscamiento que puede tener esta persona frente a una conversación que a lo mejor es trivial que es simple o altercados que no van más allá ni hablar del tema ni hablar del tema de los golpes porque seamos claros la violencia no solamente se ejerce y lo que creemos o se piensa es que es el tema de la violencia física hay violencia sexual hay violencia económica económica como te aprieto con el tema del dinero psicológica ¿no es cierto? Entonces ¿cómo contextualizamos eso y cómo nos podrías ayudar en tu experiencia en ejemplos que los papás pueden ir y decir chuta esto parece que lo estoy viendo y me preocupa mira voy a poner un ejemplo que no sé si va a ser bueno pero lo voy a poner porque es una conversación y tú me corriges y vamos conversando a mí me parece que esto es parecido para poner una cosa simple es que cuando tú quieres hacer fuego porque quieres hacer una asada porque quieres hacer una fogata generalmente lo que hacemos es que prendemos un foforito pero previamente ya tenemos la pajita primero tiene que estar seca tiene que haber una ramita chiquitita para después ir creciendo este fuego simple generalmente en las relaciones interpersonales es parecido a esto partimos con una grosería o con una palabra hiriente partimos por un pequeño toqueteo más brusco de lo necesario y de lo prudente entonces muchas veces vamos dejando pasar porque pensamos que esto ya era una detalla oye empezar a reírse te estoy inventando cosas muy cotidianas estamos en una fiesta en un encuentro en lo que tú quieras y empieza la burla hacia tu pareja y empieza a burlarte y tú y empieza de ja 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 y el resto se hace cómplice de esto me estaba acordando de este empresario que se burlaba de su trabajador no sé si te acordarás donde el séquito creo que lo conversamos incluso el séquito de comillas de colaboradores era verdadero cómplice porque avivaban el fuego de la violencia y pasaba a ser esto como una risotada generalizada bueno todas esas cosas cuando están partiendo es como lo mismo que cuando tú estás prendiéndose en fuego en una cosa que tú no quieres porque estábamos hablando de una fogata inmediatamente pararlo inmediatamente pararlo porque generalmente las cosas parten de casi nada o muy pequeñas desde una pequeña chispa y después cuando las condiciones se van dando se transforma en algo que tienen que llamar los bomberos comillas porque ya el incendio es incontrolable la violencia es incontrolable entonces los primeros síntomas son aquellos que son casi imperceptibles que es la burla la risultada en general la falta de respeto y el maltrato que parten de maneras muy sutiles pero generalmente y tú lo sabes como médico generalmente las patologías parten por pequeños síntomas que a veces les damos poca importancia y después cuando ya recurrimos al médico para ir a ver qué es lo que tenemos es cuando el fuego sigamos con la metáfora está instalado o sea entonces ahí es cuando llamamos comillas a los bomberos doctores o facultativos para que vengan a apagar el incendio cuando ya muchas veces tarde sí sí claro Mauricio a ver partimos este segmento esta entrevista hablando de la cuarentena del confinamiento y de que esto no es cierto dado que la relación de las parejas estamos obligados a convivir más en parejas en familia durante este periodo podría ser gatillante ahora no quiero y dime yo creo que compartimos esto no quiero que esto esto no puede ser una justificación para actuar no es cierto de esta manera obviamente al contrario lo que nosotros promovemos desde nuestro programa y lo que queremos es que este este periodo este momento sea un momento al contrario un momento de reflexión absolutamente un momento de encuentro de la familia un momento de encuentro de las parejas y ese momento de encuentro es un momento también de encuentro de nuestras diferencias porque claramente que pueden existir diferencias existen diferencias de formas quizás de pensar de ver la vida de actuar en ciertas condiciones y es un momento que tenemos que valorar como un momento rico para encontrarnos desde eso desde la otra persona y compartir ese amor ahora creo que como mensaje a mí me gustaría que en este programa que haga ese mensaje de esta gran posibilidad que tenemos hoy día las parejas de encontrar mira nuevamente interesante tu mirada y no un afán adulatorio sino que me parece que estamos poniendo la conversación y el acento donde corresponde déjame dar vuelta la pregunta para entender la respuesta a veces hay que dar vuelta la pregunta el tema del desencuentro el tema de desencuentro me parece a mí que es la causalidad más importante que impide los encuentros y los desencuentros se van produciendo por distintas razones obviamente pero principalmente por un cúmulo de emociones la incapacidad la incapacidad de poder solucionar tus conflictos a través de la única de lo único camino que yo conozco me encantaría conocer otros pero no conozco otros que sea fundado en el respeto y en el aprecio por el otro la conversación entonces muchas conversaciones muchas conversaciones justamente para evitar conflictos no se tienen entonces no, si le digo lo que estoy pensando mejor me voy a hacer comillas voy a evitar la palabra pero me voy a hacer el tonto la palabra otra pero me voy a hacer el tonto o me voy a hacer la tonta porque si yo le digo lo que estoy pensando lo que me está molestando entonces resulta que eso va a ser materia de la chispita que va a prender la fogata que estábamos hablando y va a terminar esto en un estallido es decir la falta de capacidad para conversar para conversar se requiere una cosa que es mucho más importante que aprender a hablar es aprender a escuchar pero aprender a escuchar aprender a escuchar con los oídos bien abiertos no prejuiciando lo que el otro me está diciendo y descalificándolo como un imbécil como un tonto que no tiene razón como si el problema como si el problema de las convivencias Claudio tuviera que ver con razones no es que tú tienes las razones que yo no tengo las razones que déjate de decir cosas porque yo pregunté y tú no tienes como si el tema de las relaciones interpersonales tuviera que ver con razones el tema de las relaciones interpersonales tiene que ver con emociones y aquí déjame poner un punto que suena medio hippie pero me da lo mismo yo creo que aquí lo que hay es bastante carencia muchas veces de amor el amor sano el amor bien entendido el verdadero amor porque está lleno de amores chantas amores falso dejémoslo ahí ¿por qué eso es importante? porque cuando hay amor mira que simple esto cuando hay realmente amor tú quieres estar lo más cerca posible de aquello que tú amas llámese tu mascota llámese tu mamá llámese tu hijo llámese tu pareja tú quieres estar lo más cerca posible de aquello y quieres estar en mayor tiempo posible con aquello y entonces eso es lo que nosotros decimos aquí hay un acercamiento aquí hay un contacto aquí hay una necesidad de estar con el otro y cuando no existe esa emoción tan maravillosa pero compleja también entonces tú quieres estar lo más lejos posible el menor tiempo posible cuando tú estás en una pandemia como estamos y estás metido en una cuarentena y te obligan a estar en un lugar donde tú no quieres estar se empiezan a acentuar y exacerbar las diferencias y entonces cuando no tenemos esta otra herramienta porque está todo relacionado cuando en vez de tener la herramienta decir sabés que esto es una oportunidad para encontrarnos tenemos tiempo tenemos la necesidad de hacerlo porque de esto salimos todos como personas como familia con amigos todos necesitamos ayuda y todos te estoy diciendo te estoy hablando nosotros los psicólogos todos necesitamos ayuda entonces cuando tú entiendes eso y empiezas a construir eso a partir del respeto de la tolerancia fundado en una emoción que es la que denominamos amor todo se hace más fácil cuando eso no existe entonces entonces aparece el desamor o aquello que que es contrario un poco al amor que tiene que ver justamente con la violencia entonces todo está relacionado no es una cosa que tú digas voy a apretar esta tecla y con esto no tiene que ver con los desencuentros tiene que ver con las emociones tiene que ver con la educación tiene que ver con los ejemplos tiene que ver cómo construimos relaciones y también además que es sumamente importante es como yo me aprendo a mí a valorar a respetar a mí a mí también y muchas veces un tema que es muy poco muy poco frecuente conversado es que yo a mí no me encuentro conmigo mismo y esto no tiene que ver con una volada hippie ni mística no me encuentro porque no me gusto porque no me quiero porque abuso de mí mismo abuso de mi cuerpo abuso de mí mismo que es un gran tema en general ese tipo de personas probablemente si tú hablaras con un psicópata como este este que acabamos de ver a través de esta triste horrorosa historia de Tenía Ámbar si tú hicieras una ecografía por decirlo así del corazón de la mente de esta persona te vas a encontrar que probablemente hay carencia absoluta de amor a sí mismo de falta de respeto a sí mismo de falta de empatía consigo mismo o sea esto del sí mismo no es una cosa menor creo que es el inicio que te posibilita o te impide producir lo que tú denominas los maravillosos y fértiles encuentros encuentros tremendo tema fíjate querido Mauricio que abordamos hoy día en tu compañía solamente obviamente agradecerte el tiempo de poder estar con nosotros de poder generar estas instancias de conversación yo creo que que esto valida o ayuda mejor dicho a muchas personas que están hoy día en la casa y a lo mejor están confundidas no están quizás hablando o dialogando o encontrándose como tú dices con su pareja y nosotros queremos desde el programa justamente eso aprovechar este tiempo que es un tiempo que aquí no hay opciones de tomarlo o no tomarlo lo estamos tomando todo en nuestras casas por supuesto tiempo de acercarnos de conversar de buscar estos puntos de encuentro y generar parejas que cada vez estén más unidas y lo otro por otro lado también es importante empoderar a las mujeres en las denuncias oportunas en las denuncias tempranas hoy día no solamente pueden denunciar la mujer que está siendo maltratada y que es víctima y quizás está viviendo realmente un tremendo infierno hoy día también las personas que están cercanas ojo con eso muchas veces la familia tenemos que decir esto personas muy cercanas amistades familiares callan y hoy día eso no lo podemos tolerar mira permíteme decir lo último tal vez es algo un síntoma y una causa la violencia es un síntoma y una causa son las dos cosas a veces al mismo tiempo aquí me refiero síntoma es como la fiebre cuando tú como médico lo sabes una persona tiene fiebre pueden haber múltiples causalidades pero tiene fiebre es un síntoma es un indicador que algo está pasando la violencia a mí para desde mi punto de vista como yo la evalúo es igual a la fiebre no se puede vivir sanamente con con fiebre hay que atacar más que el síntoma hay que atacar la causalidad de fondo y para eso como nosotros como sociedad tenemos que entender que toda manifestación de fiebre igual violencia es una patología y cuando entendamos que el tema de la salud mental es una cosa absolutamente integrada ni siquiera relacionada con el tema de la salud física y entendamos que el concepto de salud es un concepto integral que sin salud mental no hay salud integral y como sociedad nos demos el tiempo de conversarlo de analizarlo y de darle la urgencia y la importancia que eso tiene porque los países que construimos desarrollados con todo no pasa solamente por el dinero pasa por la calidad de vida de las personas y esto no es un eslogan esto es porque estoy absolutamente convencido de mi experiencia clínica sobre todo es que las personas que están con conflictos de violencia y todo eso lo pasa extraordinariamente mal y eso hace que nosotros como sociedad tenemos que tener el tema de la salud integral como un tema de conversación profunda para poder avanzar en esa dirección y dentro de esa línea claramente está la violencia de los comillas más fuertes por los más débiles que a veces es erróneo y claramente la violencia de los hombres contra las mujeres en un porcentaje muy importante últimas palabras porque si no nosotros dos seguimos aquí comentando es que sea buena nos gusta pero también fijaré con todo lo que tú estás diciendo obviamente tú te das cuenta que este hilo conductor llega a la responsabilidad del Estado en materias de todo lo que significa la salud mental en Chile que está hiper al debe no al debe hiper al debe en materias públicas yo siento que cuando la gente dice bueno ¿qué hacemos? y no sé si tú me acompañas en esto pero ¿qué hacemos con el tema de la violencia transfamiliar? bueno miremos para atrás pero si no solamente la violencia transfamiliar sino veamos todos los problemas de salud mental que tenemos en Chile por supuesto y hagámonos cargo de eso una vez por todas con políticas públicas que permitan acceder a una buena calidad de salud en el área de la salud mental o sea partamos desde ahí por supuesto y en eso yo concuerdo y tiene que intervenir múltiples disciplinas la educación claramente la educación la prevención la enseñanza de valores de principios no estamos hablando de ética estamos hablando de relaciones de convivencia estamos hablando de la violencia como una desde mi punto de vista es la gran pandemia que nosotros como sociedad tenemos que enfrentar independientemente una vez que pasamos es una pandemia el tema de la violencia los portonazos los rolos asaltos o sea el tema de la violencia en este monstruo de 50 es un tema que nosotros tenemos que abordar y no caer en el eslogan y en la política contingente de baja monta en el sentido que por ganar dos votos va no este tema de la violencia no es de derecha no es de izquierda no es de nada es una necesidad urgente y de vital importancia que lo abordemos dentro de la educación y dentro del concepto integral de salud integral y eso pasa porque tenemos que hacernos cargo y responsable de que la sociedad que queremos supuestamente todos construir es imposible construirla con grados de violencia tan acentuados y de repente desbocados que tiene que ver con múltiples formas de ser violentos exacto Obricio como siempre un agrado participar con usted en conversaciones en el programa tenerlo acá para que nos ilumine nos ayuda a entender más de tantos temas del área de la psicología con sus comentarios muchísimas gracias a Esteban Mauricio por recibirnos en tu casa y tenerte al doctor en casa de ti muchas gracias a ustedes que estén muy bien muchas gracias muchas gracias y ¡Suscríbete al canal!